Hola amigos, buenos días, miren, voy llegando aquí a la pesca y ya pico esta caña, miren, ahí está picando, vamos a ver si ya tiene algo. Vamos a ver si ya tiene algo amigos, ya agarro algo, algo grandecito. Aquí está, miren amigos, primera captura de la mañana, la otra caña también está picando, la de, la que le puse palbagre. Vamos a quitarle el anzuelo. Vamos a quitarle el anzuelo y la vamos a, la vamos a liberar. Vamos a liberar la mojarrita, ya que no me la voy a llevar. Ahí está, miren, ahí se fue. Ahí continuamos, a ver si tenemos más capturas. Amigos, miren, ahí está picando otra vez la caña, esta, la que le puse para la mojarra. Estamos usando trocitos de pescadito, miren, ahí está picando. Ya tiene ratito picando, ahorita la voy a chequear, aquí ya está atorada la mojarra. Vamos a ver si vuelve a picar y ahorita la acerco. Amigos, miren, ahí ya está picando la caña del bagre. Ahí está, miren, vamos a ver. Vamos a ver si ya no se me va. Vamos a ver, amigos, qué tan grande está este bagrecito. Y es que con esta le estoy tirando el bagre. Es una mojarra. Miren, amigos, la mojarrita que salió. Y le estoy poniendo las cabezas de los pescados y así se la comió. Esta captura está dedicada para, esta captura está dedicada para el arte y la pesca. Mi amigo Ricardo, hasta Argentina, saludos para ti. Esta captura está dedicada para ti y este mojarón tan grande. Vamos a hacer la liberación, amigos, también de esta mojarra. La vamos a liberar. Ya que no me las voy a llevar. A lo mejor sí me animo a llevarme unas tres, pero más pequeñas. Saludos, ahí. Vamos a hacer la liberación. Ahí quedó. Amigos, ahí está picando otra vez esta caña. Miren, vine a preparar la otra. Y aquí está picando esta otra vez. Vamos a ver si ya agarramos algo. Ya trae algo. No, creo que se soltó. No, sí la trae. Trae algo pequeño. Aquí está, miren, otra captura. Captura pequeñita. Dedicada para la señora María del Carmen hasta Ecatepec, México. Saludos para ella. Dedicada esta captura para ella. Ahí continuamos. Esta creo que sí me la voy a llevar. Está pequeña. Aquí estoy encarnando el anzuelo, miren. Estoy encarnando otra vez el anzuelo para el bagre. Así es como queda, como está encarnado. Vamos a hacer un tiro, ya que ahorita se pegó una mojarra. Vamos a esperar el pique, amigos. Amigos, miren, ahí está volviendo a picar la caña. Ahí están viendo cómo suena la campanita. Miren, ahí está, está picando. Vamos a ver si se logra enganchar esa mojarra. Ahí está picando, está picando. Ahí. Vamos a ver si ya está. La otra está picando también, amigos, la dribagre. Aquí está, miren, amigos, otra captura más. Dedicada para Aba Plomo. Dedicada para él. Estas capturas de mojarras, ya que estas las vamos a hacer fritas. Dedicada para Aba Plomo. Saludos, amigos, hasta Argentina. Creo que eso es Argentina, ¿verdad? Voy a encarnar otra vez. Ahorita les muestro cómo encarno. Aquí está el trocito de pescado, miren. Vamos a encarnarlo en el anzuelo. Ahorita se los muestro cómo va encarnado. Aquí está, miren. Perdón. Ahí está, cómo está encarnado en el anzuelo. Un pequeño trozo. Y pues a darle. Vamos a hacer otro lance. Vamos a hacer otro lance. Amigos, miren, ahí está picando las dos cañas. Están picando. Miren, allá está picando la que le puse para el bagre. Creo que ya agarró algo. Ya se aflojó el hilo. Vamos a ir a ver. Voy a hacer el zoom aquí para recorrerlo. Miren, ahí. Voy a ir a chequear la caña a ver si ya atrapó algo. El hilo se aflojó. Vamos a ver. Solo anda comiendo, amigos. Vamos a esperar el pico que te atore. Amigos, ahí está picando la caña. Están picando otra vez las dos cañas juntas. Vamos a ver si se logran pegar los pescados que andan ahí. Miren, miren. Esa es la de la mojarra. Ahí está picando la del bagre. Miren, miren. Como jala. Vamos a ver si se pega ahorita uno. Una buena captura. Voy a chequear la del bagre. Se me hace que el hilo está muy bajo. Creo que trae una mojarra. Aquí está otra mojarra, amigos. Miren. Están saliendo del tamaño mediano. Especiales para el disco. Me la voy a llevar. Esta también. Esta captura está dedicada para... Pues, Tauce Chico. Dedicada para él. Tauce Chico. Está dedicada esta captura para usted. Saludos. Y que esté bien. Vamos a volver a encarnar el anzuelo. Miren, amigos. Ahí ya picó la caña. Otra mojarra, amigos. Otra mojarra. Aquí está, miren. Otra mojarra bonita. Dedicada para... Esta con Edwin y más. Dedicada para él. Esta captura. Aquí está la encarne, miren. Así queda encarnado el anzuelo. Está llegando la lluvia, amigos. Está llegando la lluvia. Ahí como pueden ver en el agua. Ahí está llegando la lluvia, miren. Me voy a ir allá abajo del árbol. Nomás que las cañas están bien activas. No dejan de pique y pique. Ahorita continuamos ahí. Bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video.